...y el que venía manejando y mis hermanas. Y... y que nos paran y de repente me despiertan y tengo a tres vatos así enfrente de mí. Bájate, bájate. Foto, bájate. Y yo, bájate. Ah, chica, qué pedo. Me dice, eran soldados con... No, güey. A písale, güey. Mucha gente empezó a preguntarse cómo es posible que Oxxo tenga un menor de edad trabajando para ellos y que no sé qué. Podemos entrar a comprar, pero ya no grabar. Ya no puede salir la imagen, pues. Ya no podemos volver a entrar a grabar un Oxxo. Les pagué 1.5 millones a los dos carnales. ¡Ándale! Ahí tenían a los dos carnales. Era un barco que nos llevaron. Traía un galón como de esos de aceite, pero le echó gasolina a ese galón. Y llegó rociando el Oxxo con gasolina. Órale, dame todo el dinero, si no, aquí les prendo fuego. La líder me dice, córrele para la bodega, córrele. Y nos metimos a la bodega. Le dijo al ladrón, agárralo tú, agárrate el dinero tú mejor. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Tijuana y estoy con dos grandes invitados que no sé cómo nombrarlos. ¿Los chicos del Oxxo o el chico del Oxxo? ¿Cómo quedaría ahí? ¿Los chicos del Oxxo? Sí, sí. A él lo conoces más como el niño del Oxxo. Ok. Bueno, eso pasó en marzo del año pasado. Así es. Un video muy viral aquí del muchachito este, que no tiene ese pelo pintado, ¿verdad? No, ahí no lo tenía. Bueno, en este momento, para los que nos escuchan en Spotify, tiene un mechoncito ahí güerito. Sí, yo no lo quiero. Ok. Entonces, te haces viral por un video donde haces una seña, la seña más famosa, la, perdón, la... Mueca. Mueca, perdón. La mueca más famosa. A ver, otra vez. ¡Uy, viral! ¿Cuánto cuesta esa...? ¿Cuánto dinero vale esa mueca? Y aquí la tenemos gratis. Hermanos, muchísimas gracias por estar aquí. Pues ahora sí que, raza, tenemos algo muy importante que hablar. Eh, vamos a hablar sobre temas sobre cuándo se hicieron virales, el dinero que llegaron a ganar, los problemas que llegaron a tener, las empresas que lo llegaron a estafar, ¿cuánto les ganaron con Burger King? Bueno, hermano, pues me gustaría que se presentaran primero. Ah, yo me llamo Elías Navarro Luzanilla. ¿Cómo? Elías Navarro Luzanilla. Ok. Yo, Daniel Morales. Daniel Morales. Bueno, que tú eres el que grabaste a él. Así es. Ok. Bueno, pues ahora sí que, pues cuéntanos tú, a ver, ¿por qué empieza esa onda del video? Pues es que yo siempre había grabado contenido para TikTok y la única forma que yo tenía de grabar videos eran en el Oxxo. Era el único tiempo que yo tenía ya a la hora de salir. Yo me quedaba como una hora después de salir del Oxxo. Me quedaba grabar TikToks. Y él le gustaba quedarse a ayudarme a grabar. No le gustaba salir en cámara. No, yo te grabo. Pero quieres salir en un video. No, no, no. Ok. Ok. Entonces, la idea original era de que yo iba a ser el que compraba las cosas. Ok. Él iba a ser el que me compraba los preservativos y yo iba a ser el cajero. Y yo nomás le iba a decir, ¿tú por qué quieres eso, morro? ¿Usted qué le importa? Usted démelos. El video lo subió al TikTok, pero por las normas, pues me lo borraron. Porque dice su edad ahí. ¿Qué edad tienes? Ahorita tengo 13 años. 13 años. ¿Pero qué? ¿Y qué haces trabajando en el Oxxo? Si tienes 12 años. Pues nomás ahí para grabar el video. ¿No? Ok. ¿Pero son familia? No, somos... Yo era el... Yo trabajaba en el Oxxo. Él es hijo de la líder, de mi líder del Oxxo. Ok. Bueno, era mi líder. Ahorita yo ya no laboro en Oxxo ni la mamá de él. Ok. A raíz de eso. A raíz de eso. Por ahí va la cosa. Ahorita vamos a estar allá, entonces. Sí, sí. Entonces, de ahí... Entonces, tú ibas... Tú estabas ahí todo el tiempo ahí cagando el pala. Pues ahora sí que no tenían con quién cuidarte y te quedas en el Oxxo. No, pues sí. Yo le iba a ayudar a mi mamá y ahí me quedaba todo el día. Y ya en la noche le decían, ah, pues me quiero quedar para ayudarle a grabar. Y ahí es cuando empezamos a grabar. Una, dos horas. Ahí en la noche. Ok. Así es. Y pues a raíz de que borraron ese video, entonces empezamos. Intercambiamos los papeles. Dijimos, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Porque quiero como la misma temática. Entonces, le digo, ah, tú te vas a poner mi uniforme. Y yo voy a llegar a comprarte los preservativos. Y... Pero como tú lo vas a hacer así como que ya sabes para qué los quiero. Pero como que no me vas a decir, nomás me vas a hacer caras. Y me empezó a hacer su cara. ¿Cuál cara puedo hacer? Y ya me hizo esa. Ándale, ándale así mero. Y pues, de ahí. ¡Ya la me picaron! Ándale así mero. Ok, entonces, eh, empieza como juego. Como juego lo subes a TikTok. A TikTok. Y cuando lo subes, ¿cómo estaba ahí el movimiento? Ahí a TikTok nomás antes se podía subir un minuto de video. Entonces lo subí como en dos partes. De hecho, nada más había subido una parte. Donde yo llego y buenas noches. De que me da esto. Pero todavía no me hacía las caras. Y ya, después como de un mes yo creo que subí la otra parte. Y esa empezó a pegar en TikTok. Lo normal de un video viral en TikTok. Unas, no sé, cien mil likes, ¿no? Pero hasta ahí quedó en TikTok. Entonces, después, hasta marzo del 2020, del año pasado. Fue cuando alguien lo subió a Facebook. Yo nunca lo había subido a Facebook ese video. Y ahí fue cuando estaba la moda. Lo de la Nutella. Tú, y pusieron. Tu novia, el chico del Oxxo cuando vas a comprar Nutella. Y ya pusieron ese video de él. La cara ya. Sí, la cara. No, pues de ahí se agarró mucha gente. Muchas páginas a publicar. Entre ellas en Rayito, pues. Ah, ok. En Rayito él subió un meme o algo así. Con la cara de él. Ah, sí. Yo estaba allá en Sonora. Como yo soy nacido allá en Sonora. Yo estaba allá con mi hermana. Me fui y es cuando ya me marcó. Yo le mandé mensaje a él. Le dije, oye, oye, qué pedo. Subieron el video este. Ya lo está viendo. Ya me pidieron familia. Y que sí que estoy haciendo aquí. Y le mandé mensaje. Ahí tiene todo. Ok, pero la raza ahí. ¿Te pedía fotos? ¿O cómo estaba el asunto ahí? Ah, mi familia. Ahí nada más era mi familia. Porque cuando voy para allá, nada más. Es familia con la que me llevo ahí. Y es cuando empecé todo eso. Y ya me dice, pues te tienes que venir para acá. Porque tienes entrevistas. Ahí nada más tuve una entrevista. Pero por videollamada. Pero ¿para quién era la primera entrevista? La primera entrevista fue para... ¿Para un canal de noticias local allá? Sí. Pero en ese entonces el video, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Cuántas visas tenía? ¿O qué show? Porque veo, vi un video que tiene como 50 millones, ¿no? Tiene como 42, casi 43 millones en YouTube. Pero ese no es tu canal. Sí, es mi canal. ¿Dónde te entienden? Tiene 42 millones. O sea, tú lo subiste a TikTok y alguien se lo robó, lo subió a Facebook. Sí. Pero también lo subiste a YouTube. A YouTube. Sí, yo los videos por lo regular como... Hacía un poquito más de duración. Siempre de ahí los canalizaba a YouTube. ¿Saben qué? Estaban en mi canal de YouTube los videos completos. Entonces ahí estaba ese video completo. Desde que lo subí a TikTok también no tenían YouTube completo. Ok. Y bueno, ahora empieza la gente con las entrevistas. Y ¿quiénes fueron? Bueno, vi que grabaron con Yulay, ¿no? Ah, sí. Pues de hecho creo que fue el primero que nos contactó. Después de donde él andaba en Sonora. Ajá. Me contactó y me dice... Oye, ¿sabes qué? Quiero... Ando en Tijuana. Dice... Voy a entrevistarlos. Digo, es que el morro anda en Sonora. De hecho ya tengo planeado ir por él. Porque ya me llegaron muchos mensajes de gente que quiere videos y entrevistas y esto. Entonces... Me dijo... No, pues te pago el vuelo, dice. Ah, bueno, pues... En un día fui y vine de Sonora. Ahí andaba todo desvelado. ¿Se regresaron en avión? Sí, sí, sí. En avión. Fue su primera vez en avión. Su primera vez volando en avión. Yo estaba bien nervioso y... Dejé a mi hermana ya. Porque me fui con mi hermana. Y duré como tres días nomás. Tres días me dejaron ir. Pero sí te... Empecé a gustar la fama. Cuando empecé... Pues nervioso. Acá como que la gente... Pero sí, está bien. Sí, está chido. A ti también. Bueno, a reconocer más a él, ¿va? Sí, pero hasta eso que... O sea, yo no sabía por qué también... Había gente que me reconoció. Bueno, yo creo que se metía a ver los demás videos. O en las entrevistas que nos hacían, pues también yo salía. No, pues que tú como hiciste el video, pues también vas a salir y así. Así también había... O sea, obviamente más a él lo reconocen que a mí. Sí. Pero a mí me conocen por él. Por el morro de los chinitos, le dicen. ¿El morro de los chinitos? Una vez sí nos llegó a tocar que... Oye, tú eres el de este. Y sé, acá vengo con él. Ajá. Y así me conocen más. Oye, ¿pero tú hacías también videos? No. Yo nada más... Yo nada más le ayudaba a grabar. Ok, y ya. Y ya era de que yo no salgo en cámara, tú a graba y yo te ayudo. Sí, no, pues yo por eso también sí quería que fuera la entrevista acá con los dos porque... Pues ahora sí que cuando llega la fama, pues es una manera como la percibes tú y otra como la percibes... Pues todo. Sí, sí. ¿Cómo te llamas tú, Carlos? Daniel. Daniel, ok. Daniel. Oye, este... A ver, pues vamos a empezar primero con eso, ¿no? ¿Cómo... Aparte de las entrevistas y todo eso, ¿cómo empiezas a resentir la fama? Pues para empezar, muchos mensajes y la gente se empezó a suscribir a YouTube, a TikTok. A raíz de eso, pues se hizo su cuenta de TikTok, de Facebook, de YouTube, para que la gente lo empezara a seguir. Porque ahí íbamos a empezar a hacer videos ya con él, pues, a raíz de eso. Y él ya tiene ahorita sus páginas y todo un rollo. Pero pues a mí, pues sí, te digo que me llegaban demasiados mensajes. Yo era como que el primer contacto para cualquier colaboración con él. Porque él... Es como casi su manager, por así decirlo. Más o menos. Pues sí, así se empezó a manejar. De hecho, el que como que cierra tratos y todo eso, es mi hermano. Porque a él se le da más eso, como está estudiando... ¿Qué? Derecho. Algo así, pues se le da más eso, pues, cierra tratos. A mí no tanto. Yo era como que más que nada su... El que grababa vidas con él ahora. Ajá. Pero así... Así es todo. Pasamos de ser yo, el camarógrafo, a ser al actor. De los videos y todo eso. Así como el... Que en los Simpsons sale el... El... El Crusty con el Bart, ¿no? Ah, sí, sí. Y que se vuelve famoso el Bart y el Crusty es mío, es mío. Algo así se me figura. La gente lo relacionó con eso. Órale. Y luego, pues, empiezan a venir muchas colaboraciones, ¿no? Entrevistas y todo eso. Pero... O sea, supe que colaboraron con Bork and Kinn. Ah, sí, sí. Pero eso sí fue colaboración pagada o nada más fue... Sí, sí. Sí fue pagada. Pero también la hicieron con Badabun. Con... Ajá. Sí. Que por ahí de ese... Escuché por ahí que... Les quedaron mal y todo eso. Sí, sí. A ver, ¿cómo? Vamos a apretar de eso, pues. A ver. ¿Cómo empieza eso de Badabun? De Badabun. Ok. Para empezar... Es un tema delicadón porque... Primero hacían videos. Primero, no, ¿qué? ¿Cómo surgió? Y todo eso. Después que querían... La gente les empezó a decir... Ey, regálenle un teléfono. Porque él quería un teléfono porque no tenía para grabar. Y el mío se me había descompuesto también. Entonces, la gente les empezó a decir... Ey, no, pues regálenle unos a ustedes. Ustedes tienen mucho dinero. Ustedes monetizan todo. Y a la siguiente entrevista, pues, le regalaron un teléfono. Entonces, después empezaron con que... Ah, pues, ahora, pues... Queremos hacer un video de que si la gente comparte... Cada compartida va a ser un peso para él. Sí, me acuerdo de eso. Entonces, empezaron la gente a compartir para apoyarlo, pues. Y, pues, uno creído, pues. Este... Y ahí... Hacieron como tres videos... O cuatro de que... Ey, por cada compartida va a ser un peso para él. Y cada rato íbamos... Le preguntábamos allá. Oye, ¿qué onda? Pues ya... No, es que tiene que pasar un mes porque Facebook nos paga el mes. Ah, bueno. Pasó como tres meses y nada. Y así nos tuvieron. ¿Cuántas compartidas tenía? ¿Eh? ¿Cuántas compartidas tenía? Había uno de... ¿Era likes o compartidas? Eran compartidas. Ok. No, había uno de como de 300 mil. Otra de 100 mil. En total eran como... En total se acumularon como 400 mil compartidas entre todos los videos. Entonces... Bueno, este... No sé si se puede cortar esta parte, pero... Este... Ahí... Hay un tema de que... A la mamá de él le hicieron firmar un contrato. Badabun. Donde ella... Ni ella ni él pueden hablar sobre Badabun. Mal. Mal de Badabun sobre ese tema. Entonces, de hecho, yo hice un video sobre eso. Digo, yo sí puedo hablar porque yo no firme nada. Yo sé sobre ese tema. Y yo puedo hablar sobre ese tema. Ah, pues sí. Entonces, para que el... Ah, y... Pues entonces, en vez de decir la... Yo en ese video, en vez de decir la palabra Badabun, yo decía Talabun. 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 Con real... Ah, sí. Eran millones de vistas. Millones de vistas. Entonces, Facebook paga mucho mejor que el... Que YouTube. En eso se enfoca Talabun. Entonces. ¿Qué me quedé? Pues en eso, en eso. Ah, sí. Entonces empezaron... En total eran como 400 mil compartidas. Convertieron en pesos. Pues 400 mil pesos o más. Entonces, de eso nomás se le dio... Como 50 mil pesos. Sí se le dio una cantidad. Se le dio eso nada más. De... Aquí, a la mamá. A la mamá de él. Se le dio... Ok. Ellos dicen... A ver, muchachos. Si por cada like o compartida que se tenga este video, vamos a... Badabun va a... Bueno, el dueño va a dar un peso, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, mira ese video. De hecho, yo creo que hasta la compartí. Se me hace... Pero era por un tema de algo de una casa, ¿no? Algo así. Sí, ah, porque... Sí, para empezar, primero querían... Querían una compartida para apoyarlo con sus estudios. Otra que... Para remodelarle su casa. Y el otro para... No me acuerdo que el otro para qué era. También era como para... Equipo de grabación, ¿no? Algo así, ¿no? Ah, sí. Para apoyar a su mamá. Ok. Entonces, en total, sí, se juntó buena lana en compartidos. Pero, ¿cuántos eran como en total? ¿Como 500 mil? Más o menos. Más o menos. O sea, le tenía que dar lo que... 450 mil, más o menos. O sea, lo que le prometieron, pues uno, pues dame medio millón, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Pero ellos hicieron mensos. Hasta dijeron... Hasta dijeron, no, si se comparte un millón de veces, un millón de pesos te vamos a dar. Ah, bueno. Entonces, a la hora de cuando yo subí esos videos hablando sobre ese tema, yo tuve que voltear el video para que no me lo vayan a querer tumbar barbado aún. Y también el audio le subió un tono para que no coincidiera, pues, con sus videos de ellos. Ajá. Y le cortaba pedacitos de 7 segundos y no lo dejaba corrido, pues, el video. Ok, para que no detectara el largo... Ajá, exactamente. Ok, entonces, este... O sea, no les pagó. O sea, nomás fueron 50 mil pesos. ¿Pero qué excusas les dieron, pues? Dice, a la mamá, ¿qué dijo? Pues... Nomás... No le dijeron que le iban... Ni le dijeron que le iban a dar más. Nomás le dijeron, no, pues, te vamos a dar esta cantidad. Como que... Pero no le... Pero tú estabas ahí ese día. Ese día fuimos a oficinas de esa empresa. Pero la única que dejaron pasar fue a la mamá de él. La... Nomás... No, nomás usted puede pasar. Y, pues, a ella... Hablaron con ella y le hicieron firmar el contrato. De exclusividad. De exclusividad. Pero a ella. A ella. A mí, no, pues... Yo, yo por eso... Ah, inclusive, pues, a él también, porque es menor de edad. Pues, dijeron, no, pues, ni usted ni su hijo pueden hablar sobre ese tema. No, pero él sí puede. Es menor de edad, ¿verdad? Pues, sí. Ah, sí. De hecho, antes de que dieran esa cantidad, fuimos un día. Como el... No, vengan tal día a las nueve de la mañana. Ya les vamos a tener el dinero listo. Nueve, diez, once, doce, una. Hasta las cuatro de la tarde. Oye, ¿qué onda? Ah, es que apenas mandaron al banco por el dinero. Ah, pues, dijimos, mandaron al banco, pues, va a ser un dineral. Hasta andábamos bromeando. No, saca la mochila para echar todo ahí y todo. Y luego, no, ¿sabes qué? Es que ya cerraron el banco. Vengan mañana si quieran. No, si se quieren esperar unas dos horas más. No, hombre, pues, ya teníamos hambre. Nos fuimos. Y al día siguiente regresamos otra vez. Y otra vez nos hicieron esperar más de seis horas ahí. Ocho horas más. Como ocho horas esperamos ahí. Y, no, pues, ahí está. No, pues, nomás va a pasar. ¿Una salita? ¿Dónde los tenían? No, afuera. Afuera. Ni siquiera nos... No. ¿En la calle? En la calle. Arriba del carro. Arriba del carro. Todos asoleados ahí. Entonces, ahí andamos perdiendo el tiempo. Matando el tiempo ahí. Haciendo videos. O tomándonos fotos. Pero ya traíamos hambre. Porque nos dijeron, no, mañana a las nueve de la mañana ya va a estar listo. No, hombre, hasta las cinco o seis de la tarde. Pero tú con quién, todo ese tema, ¿con quién hablaste? ¿Con la chava, la que hizo el video? ¿O con alguna secretaria o algo así? El, lo del... Sí, pues, la persona que les decía, sí, mira, un millón de pesos, todas las promesas de que sí, sí, junto a un millón, un millón todo. Ah, pues, cada que, por ejemplo, la que grababa con él, eran diferentes influencers que usaban para grabar con él. Entonces, como dos ocasiones sí grabaron con la misma. Y ella misma decía, bueno, ahí hacía instrucciones de sus productores. Entonces, no, pues, que cada compartida... Yo le voy a decir al dueño de Guadalupe que le dé un peso por cada compartida. Ah, bueno, pues, entonces ya la gente empezaba a compartir. Pero esos temas se platicaban con los productores. Con el productor. Eran varios... Y la persona que te dijo a ti, no, mañana a las nueve de la mañana. El productor. El productor. Sí. Ok. Él era el que los estuvo ahí esperándote y les daba largo, ¿no? Al ratito. Espera, espera, espera. Sí, sí, sí. Él fue el que anduvo ahí... No, pero... Perdón. Y luego la mamá de él se enojó con él. Ey, es que yo no estoy esperando. No, es que no está en mí. Que no sé qué. Ah, pues, entonces... Desde un principio que hubiera mandado con la persona indicada, pues. Oye, ¿y ustedes conocieron al dueño? No, yo no. Solamente con los productores. Nomás con los productores. ¿Tu mamá, no? No. Tampoco ella. Porque hasta según si se le iban a presentar. Hasta nos metieron a las oficinas un día. No, ahorita va a salir el dueño desde aquí del badón. Y ahí estuvieron, sí. No, es que se fue a una entrevista o algo así. Nunca. Nomás le pasaron el teléfono a ella. Ok, entonces ya llegan las cuatro de la tarde. Sale la persona. Oye, pásale. Por lo más puede pasar la esposa. Ajá. Bueno, la mamá. Perdón. Entonces pasa. Y ahí... ¿Qué explicación le... O sea, como por qué? O sea, oye, pues son medio millón. No, cincuenta mil nomás. O sea... La explicación. ¿Con mentiras o qué? La explicación. No, es que nunca se firmó un contrato de que se le iba a dar esa cantidad que dicen en los videos. Así. Eso fue lo que le dijeron. Entonces... Te damos esto y si quieres. Sí. Prácticamente. Qué cochinada, ¿no? Pues... Ya nos habían advertido, pero nosotros no. Pues es que se miran buena onda. Es que la venta es una buena onda. No, pues es que te van a hacer buena onda porque les conviene grabar con ustedes. Pero cuando ya no sirves para nada, chingas su madre. Sí. Todas las casas productoras son así, güey. De hecho, desde un principio hubo como tipo... Este... Discusiones con ellos. Oye, si van a querer seguir colaborando con él, ahorita necesitamos equipo de grabación para grabar videos de calidad con él. O un teléfono o algo. Digo, no, que sí, porque ustedes sí monetizan y ven sus videos. Por cada video que hacen, ganan hasta millones. Por un video, por miles de compartidas que tienen. Ustedes sí monetizan, nosotros todavía no. Entonces, eso fue lo que les estábamos diciendo a ellos. Pero, pues, ellos, no, sí, es que les vamos a dar un teléfono. Ya tenemos la intención y que no sé qué. Pero cada vez que grababan contigo, ¿no te daban nada? ¿Cómo? ¿No te daban dinero? No. No, o sea, no era como... Ah, bueno, vas a grabar un dinerito primero. O sea, pago por evento, ¿no? No. Y aceptabas por el tema de... Ah, pues, proyección. O sea, porque era balagón nomás. Sí, o sea. Ah, está chido, vamos a grabar ya. Ahí les hubieras cobrado una lana. Sí, porque al principio te digo que sí se les quiso cobrar. Pero ellos, no, no, que se molestaron. De hecho, ahí tengo unos... No he subido los videos completos nomás. Donde hablo sobre ese tema, nomás pongo unas partes donde se les hace llamadas a ellos. Donde se habla sobre esos cobros que se les quieren hacer a ellos. Y ellos como que se enojan, se molestan. No quieren dar por colaboraciones. Oye, y tu mamá, o sea, cuando salen, ¿qué te dice tu mamá? No, pues nos dieron esto. ¿O qué dice? No, madre yo. Y, o sea, y hasta no le dejaron así como... Le dejaron hasta como con la duda de que si le irán a dar más o no. Porque no... No, pues es que... ¿Y qué? ¿Le van a dar más? No, es que no me dijeron si me van a dar más o si ahí estuvo. Nomás me dieron eso y ya. ¿Y esa idea qué hicieron, güey? Pues fuimos a comprar pizza. Es que, güey. O sea, de nueve de la mañana hasta seis de la tarde que se te van a tocar, güey. Lo que sea, lo más rápido. Oye, ¿y de ahí partieron el pastel o cómo les tocó hoy? ¿No? O sea, lo que va la mamá. Son 50 mil. Pues teníamos ese como... Desde el principio se habló con la mamá de él de que... Pues que cada colaboración que se hacían, de que negociaciones y así que colaboraciones con otras empresas, que de lo que se genere nos iba a tocar el 30%. O sea, 15 para mi hermano y 15 para mí. Y a lo demás para ellos. Sí, claro. Entonces, así se había estado haciendo. Pues sí, obviamente la mayor parte es pues para su mamá. Pues la imagen de él y todo el rollo. ¿Y cómo te dio tu mamá a ti? No, pues ahí, pues eso. Para la casa, pues. No, es prácticamente como si te lo hubiera dado. A sus tarjetas de Google Play. La gente va a decir, no, tu mamá le debe, no. Bueno, sí, tu mamá que te va a decir, yo te debo la... Me debes la vida, cabrón. Me debes la vida. El pretexto de todas las mamás, ¿no? Pues sí, pues en realidad sí. En realidad sí, este... Oye, ¿y tu mamá le gustaba eso? ¿De qué? Pues la que... Me imagino que cuando salías con ella, o bueno, estando afuera de las oficinas de Badabun, supongo que pasaba gente y te pedía fotos. No, hay ni pasar gente. Claro. Bueno, pues en una plaza. O cuando salía en algún lugar, pues supongo que la foto, eh, yo, yo. O sea, tu mamá que... ¿Sí le gustaba esa onda o no? Pues sí. Mis hermanas son las que sí se enojan, no salen conmigo. Y ya. ¿Por qué? ¿Qué te decían tus hermanas? No, porque no me dejas caminar y quiero acá y no. Y yo, pues, ni pedo. Ajá. ¿Me quedaron en la... Acá, en la plaza. En la calle. En la plaza Río. O acá, o qué. Cuéntale, en la plaza Río. A ver. No, en la plaza Río sí. Entramos. Y íbamos a grabar algo. Y nos detuvo el guardia que no podíamos grabar. No, pues tuvo que ir con este, que es el niño. ¿Sí te puede hacer un poquito el micrófono así? ¿Cómo? Así como... ¿Por arriba? No, no, para abajo sí. Ajá, para abajo. Para que te quede más en la boca. Un poquito más. Un poquito más. Ándale, ándale. Sí, sí, es que ahí se te queda como tú sabes. Ni más chaparrito. Ahí te queda la pobre voz así. No como el que dijimos. Eso se habló detrás de cámaras. No cuenta. Ajá. Y, pues, ahí tuvo que hacer unos pedos el guardia. Y que con uno más alto de este, con él. Y le dijimos que quién era. Ah, no puedo. Es que hicimos una foto y ya le pasa. Y ya. Pero, o sea, no podíamos ni caminar. O sea, teníamos que escondernos en un lugar. Y ya pasaba toda la gente. O sea, sí. ¿Cuánta gente? O sea, bueno, es que va mucha gente acá a Plaza Río. Y, pero, pues, o sea, me veía uno. Y si me veía uno, se me dejaban venir todos. Sí, claro, claro. Y le has puesto el cubrebocas, unos lentes, una gorra. Y en todos modos. ¿Sí? Sí. En todos modos. Ah, porque ya te vieron. Pero un día normal. No, pues, en todos modos. Un día normal. Y no me conocen. Ah, o sea, que si te llegaste a disfrazar. Se ponía lentes y cubrebocas. Y gorra. Ah, y pues también los dos se van a venir como pinches astronautas allá adentro. ¿Qué te ha pasado, hijo? No podía decir. Mierda, Dios mío. Sí, pero, ok. Casi te detiene el güey. Ay, ¿qué traes? Casi te sacan. Bueno, es que sí. Pues, qué pedo. Llega un güey. De hecho, pues, conozco gente, ¿no? O sea, también que haces eso. ¿Qué es esto? Que es que es innecesario. Te puedo decir que hasta le llegué a hacer. Que sí, la gorrita, el gorro y todo. Entonces, y entras a una plaza. Entonces, al güey se le va a hacer sospechoso. Porque este güey viene tapado. O sea, va a pesar que se mete a saltar una joyería y... Sí, sí, sí. O sea, sí. De hecho, hasta, bueno, Ciudad de México son más especiales. Me ha pasado que hay... Si traes gorra, quítate la gorra. A mí, bueno, yo no uso gorra, pero he visto que... Oye, no puedo estar con lentes aquí y quítatelos. Si te vas así como a lugares más fresones. Y en plaza arriba también se usan medio especialones también. Supongo que se les salen con lentes. No, pero pues el guardia así nos conoció. Ya íbamos mucho para allá. No, sí, no se nos ocurrió una vez entrar a robar. Ya venían bien encapucheados. O sea, recortan eso y todo. Robar corazones. Sí. Sí, sí. O robar lúmenes. Ah. En el Ox. Oye, ¿no tuviste pegue con las morras? ¿Eh? ¿De qué? ¿No tuviste pegue con las morras? ¿Te gustan las mujeres o los hombres? Ah. Dile, ¿cómo que no? ¿Eh? Del pegue con las morras. ¿Cómo que no? Ah, sí. Ahí, porque dices que no. O sea, los morritos ahí, ¿no? No, hombre, no. ¿Sí tiene pegue? Machín. Machín. Y luego con el copetito ahorita como lo trae. Ah, no, hombre. Ay, hasta las morras mayores de edad le mandan fotos a él así. ¿Tú sabes cómo? A ver, sí, sí, claro. Ay, me gustan mucho y que quiere ser mi novia y puras de esas. Y como tiene mis páginas también. Sí, yo. Ay, no, no, manches. ¿Por qué no me escribiste a mí? Sí, güey. Hasta me dijo ya. ¿Por qué no me la mandaste a mí, güey? Dime, cabrón. Yo puedo verla también. No, no. Cuando eran morras así, no, ni lo sabría. No, que lo sabrá él mejor. Sí, sí, pues sí. Oye, entonces. Pues van a la plaza disfrazado. Ya hasta ese punto de fama, ¿no? Se llegó. Ok, bueno, te iba a preguntar si... Sí, sí llegabas a ese punto en el que te incomodaba tanta foto. Por eso te disfrazabas. Mmm, pues de veces cuando andaba de malas es cuando sí ya. Pero pues ante la gente no se puede decir nada, pues. Sí. Tenías que ser la huevo. Hubo una ocasión que nos hablaban... No, pero es que, perdón, es que sí conviene. O sea, la foto, una foto es la mejor inversión. Porque tomas la foto, la suben y es más fama, más fama, más... Ah, perdón, disculpa. Sí, sí. Es que respecto a eso de las fotos, que una ocasión donde nos hablaban para ir al Estado de México. No, que es un evento de un DJ que estuvo en Acapulco Short y que no sé qué. Ah, bueno. Entonces, también va a estar invitado el niño del Oxxo. Dijeron, ah, ok. Entonces, lugar donde íbamos a comer era de que el vato que nos llevó para allá ya tenía como programado que él iba a hacer publicidad a esos negocios. Lugar donde íbamos a comer, incluso en el hotel donde nos quedamos también ya les tenía programado la publicidad con él. A nosotros no nos dijo nada. Así como quien dice les pagó a todos ellos. Porque el vato, no, pues tú vas a tener viáticos y hotel y comida gratis. Ah, bueno, pero no sabíamos a costa de qué. Y hubo un día que lo tenían bien abrumado. Ya era todo el día. Ahora vamos a esta panadería. Acabamos de comer. No, no, no tiene ganas de un pan. No, pues la neta no. Vamos, vamos. Y llegamos y había gente haciendo fila esperándolo a él. No tiene ganas de un pan. Se pasan de ver. Sí, lo explotaron machín ahí. No, hombre. Neta. Y no, nada de lana. Nada. No. Así, no malo que se acordó de con él. ¿Quién es ese vato? ¿Para quemarlo? Es que eso no se hace, güey. De hecho, lo quería llevar a ahora. Sí, si yo voy a beneficiarme haciendo algo, o sea, de que, oye, ¿sabes qué? Pues, de peores es que te voy a pagar mil pesos. O sea, algo. Aunque yo gane diez mil, pues mínimo te doy. O sea, es que te doy dos mil. O sea, mínimo. Y era lo que no sabíamos. Si el vato, si les cobró más a ellos o si se arregló con ellos y ya no más. No, pues es que es de ley. O sea, que vas a poner a una persona ahí. Sí, pues sí. O sea, hay algo. ¿Quieren pan? Agarren. Gratis, es gratis. Pero, pero, tómate la foto aquí con la panadería. Que se ve el logo. No, luego en una tienda. Ey, no, pues que va a llegar un abarrote. Y no, pero tienen que consumir algo para poderse tomar una foto con él, ¿eh? Y puras de esas. Oye, güey. Aquí en... Aquí que es... Es porque había... Se veía muchas motos y desmadre y medio, pues, de velocidad y todo eso. Y para acabarme el estrés, ¿no? Tienes un Razer para pasearnos. Y, o sea, sí me lo prestaron el Razer, Simón. Pero antes de ahí, tuve que ir a dos tiendas. O sea, me... Unos abarrotes, chico. Estaba más grande que el Oxo, loco. O sea, estaba más grande, sote, que el Oxo. Y yo... Ah, chico, esto no es una... Es una... No, es una tiendita, una tiendita. Sí, sí, sí. Estaba en la esquina, pero la parte de la esquina era toda la tienda. Un calimazo a la verdad. Casi, casi. Casi, casi. Hombre, este... Y así lo traía vuelta y vuelta. Todo el día terminó con dolor de cabeza él, pobrecito. Oye, y no te enfadas que todo el tiempo... A ver, hazle, hazle. No te enfadabas eso, pues. Y si te enfadan las fotos... Es que le da pena decir porque ahorita no lo van a querer contratar. No, pues, esos días que estuve así, ahí es cuando ya me enfadó. Pero, ay, güey. Es que supongo que sí debe ser algo cansado. Digo, no sé, digo, si a los músicos cuando los ven. A ver, cántame. O una mamá así. O las... O de esas chavas que hacen esas de películas, no por... Ah. Que las ven y... A ver, bríncales las chiches. O sea, no mames. No, sí, sí. Y no me quiero imaginar, digo, por algo tan... Pues tan simple de nomás hacer una cara. Hacerte viral por esa cara. Y luego que todo el tiempo... A ver, hazle, a ver, hazle. Entonces, no sé. Ya está muy... Sí, cuando andaba bien cansado y andaba... No, pues con una foto y... Pero haz la cara, haz la cara. Y ahí él... Todo bien. Sí, pues como son los personajes, pues, o sea... Como Lady Woo y ese tipo de gente que dice... A ver, hazle, güey. O sea, no mames. Tantas veces lo que haces así. O sea, gastó la voz ahí. Pues sí. Y el del queso, a lo mejor... Cada rato le pedían la historia, ¿no? Imagínate. Sí, a ver, cuéntanos de queso, güey. Toma un queso, o sea, no... O sea... Debes pasar, como dices tú, o sea, detrás de todo eso de que... De nomás ver una simple foto del niño... El niño del oxo. Ver todo eso que me cuentas de la explotación, por así decirlo. De que vamos a la barrota y vamos para acá. Y no cobrar nada. ¿De dónde pasó su ciudad de México? ¿En el estado? En Apasco. Se llama... Es un municipio del estado de México. Se llama Apasco. Ahí fue. Pero él les había hablado para qué. Para ir al evento de... De un DJ. Pero nada más a eso. Sí. O sea, no les dijo, ah, vamos a hacer una firma de autógrafos, nada de eso. No, pues no. Nomás ve, te invito y ya. Sí. Dijo, no, pues le vamos a pagar... Casi, casi se va a la aerolínea a hacerle promoción también para no pagar vuelos. Casi, casi. Pues no lo dudes, eh. No, que por cierto. Hay un tema con los de Volaris. Que mandó todo aquí. ¿Qué querían los de Volaris? No, pues se tomaron una foto con él. En las azafatas. Y la página oficial de Volaris de Facebook. Subió. Subió la foto con él. No, el niño dice que los vuelos están muy... Lo hicieron como publicidad, pues. Y nosotros... Sí, sí, sí. Si has sido con Viva Aerobús, ¿tá más chile la aerolínea? Te voy a conseguir un patrocino con Viva Aerobús. Soy embajador. ¿Es que está más chile la aerolínea? Ahora estoy bien vetado en Volaris. Es que ahí, fíjense. Hay algo en los cuales los artistas, cantantes, lo que tú quieras, comediantes, lo que tú me quieras decir. Hay algo en lo que no puedes estar en contra, güey. Las aerolíneas, güey. Y los hoteles. Sí, porque luego te ves... Es donde trabajas. Imagínate que alguien a un comediante o lo que tú quieras, vetado de una aerolínea. O sea, a ver, ¿cómo viajas? O sea, y aparte aquí en México hay como tres aerolíneas nomás, ¿no? ¿Tres nada más? Sí, tres. Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris. ¿Qué? Viva Aerobús es la mejor, ¿eh? Raza. Pues imagínate, o sea, te dan en la mano. No, sabes, tú estás vetado aquí en México en volar. Imagínate para si quieres viajar. Pero hay ocasiones donde se quejan de un mal servicio y para compensar eso, te regalan vuelos. Hubo un tiktoker que se quejó de, no sé si Volaris, creo que sí fue Volaris, de un mal servicio que le cancelaron vuelos. Algo así le pasó. Es que sí, güey. Últimamente tú te quejas de que, pera, qué cagada de aerolínea. Y así se pueden a quejarse y ahora está, no viajes ya. Pero ellos se pueden escudar en, ah, no, es que es una persona terrorista o nada más. Sí, no, pero él le regalaron vuelos por un año. ¿Sí? Sí, para donde quisiera. O sea, pues es que puede pasar eso o puede pasar eso. Sí, se arriesgó porque si no lo hubieran vetado ahí. Sí, puede pasar. O sea, también creo que en los hoteles existe como un tipo, no sé cómo decirlo, pero si haces una mamá de aquí. Por ejemplo, un, si yo soy rockstar y quiero romper todo acá, ¿no? Como tú a rock and rollero y rompo todo. Entonces, este, los hoteles de cadena creo que tienen como conexión y te vetan, ya no te dejan reservar. Eso sí lo sé, pues imagínate, te dan en la madre como, tú como artista vetado en las aerolíneas. Al rato nomás te vas a hospedar en moteles bien chafos ahí. Oye, eh, y bueno, va a ir a Airbus, este, aquí, un patrocinio aquí con los, estos dos muchachos, son muy buenos. A Airbus. Oye, y, y bueno, van, viajan, hacen eso, ¿cuántos días duraron? Dijeron, en... Como cinco días. Cinco, ah, o sea que fueron varios días. Ajá, el evento era un día, pero nos tuvo todos cinco días. Lo secuestró cinco días. Ajá, el evento fue el más terrible. Ah, o sea, los trajo días antes y el evento era el día cinco. Ajá. Ajá. Y esos cinco días, ¿qué? ¿Qué les dijeron? Pues nomás, nomás traía come y come y te... ¿Qué video aquí? ¿Qué video allá? Con, con promociones, con esta... No, pues el vato sí se aprovechó bien cabrón, güey. Sí, pues sí. Lo, lo más perro de ahí fue lo de Razer, el Temazcal y... Ah, el Temazcal no. Y a la idea de, de la última. No, es que sí, dijo, no, pues si ya está haciendo promociones donde quiera, pues consígueme un Razer, me quiero pasear. Sí, se fue pasear. Oye, ¿y cómo se viene la colaboración con Burger King? Ah, y la colaboración. A mí me ha mandado un mensaje. Siempre me ha mandado un mensaje en Instagram, ¿no? Y, no, pues que quiero, soy como gerente de plazas de Burger King, Costa Rica. Quiero contactar a la mamá del niño, Oxxo, para hacer publicidad con él. Ah, bueno, les voy a mandar su número. Entonces, eso fue como las primeras colaboraciones. Todavía no nos ayudaba mi hermano, entonces le mandé directamente el número a su mamá. Entonces, la estuvo asesorando el manager de Adam Ramones. Como que, no, pues le puede cobrar tanto, tanto, cierta cantidad a esta empresa, porque pues es grande y que no sé qué. Y así fue y se quedaron, ahí quedaron la mamá de él con Burger King, con los de Burger King. Y así se fue dando la colaboración. Después que hicieron los de Burger King Colombia, también publicidad. De hecho, los videos que si... Pero viajaron hasta Colombia. No, no, no. Ahí se voy. Los videos se grabaron aquí en Tijuana. Y ya nos dijeron, esos videos se van a mandar para Costa Rica. De hecho, ahí en ese instante se los estaba mandando. A ver, graben esto y mándamelo a ver cómo va quedando. Y ya se lo mandaba. Y no, otra vez. Y así tuvieron como unas cinco horas, ¿no? Más o menos. Todo el día. ¿Cuántas hamburguesas te comiste? No sé. Nada más lo mordía. Otra. Sí, sí, sí. Sí, pero o sea, como el comercial, yo nada más vi la foto. Pero el comercial, ¿cómo tenía que ser? ¿Hazan nada más así? Sí, así. Fueron como tres videos. Un TikTok. Era como TikTok y videos así cortos. Ok. O sea, no nada más era la foto. Ajá. Uno era como recrearlo del video del Oxxo. De que yo llegaba y, oye, me das un guaper con papas agrandado. Y él se volteaba y, agrandado. Y luego otro donde hacen un TikTok donde él está así nomás parado y le pasan una hamburguesa y le dan una mordida y pone su cara. Y otro, el otro video, ¿qué era? ¿Cerraron el Burger King para hacer el comercial? No. ¿Ahí estaba la gente ahí? Ahí estaba la gente. Tenemos que esperarnos que se les bajara la fila para que él agarra una caja y fingir que es un trabajador de Burger King. Ok. Porque le pusieron hasta el uniforme, ¿verdad? Ajá. Uniforme y todo. Ahí lo tengo. Ah, te lo regalaron. Sí. ¿Con tu nombre y todo? No. No sé qué. Nada más la marca y ya. La plana. Ok, ok. El logo. El logo y la gorra. ¿Cuánto les pagaron por eso? ¿Eh? Dile. ¿Y yo? Dile. ¿Yo tengo que hacer? Dile. Pues, le dieron 50 mil pesos. 50 mil. ¿Por qué se quedan así? Como que... Pues es que no sé por qué no quiere decir. Ay, ni que fuera tanto dinero. Para una empresa. Pues, es que... Los estafaron. A mí se me hizo poco. Pues sí. Un pinche medio millón. Hubiera sido tu manager y yo me hubiera dicho, yo lo empajo un medio millón fácil. ¿Verdad? Y les más, y te digo, pues, un medio millón y yo me quedo con un millón. O sea, un millón y medio. Y que... Es decir, el arte sí fue muy poco, la verdad. Sí, es muy poquito. Pero creo que fue Costa Rica 50 mil y Colombia 50 mil. O algo así. ¿Sí, no? Es que ahí yo no tengo... Yo no sé muy bien. Porque tengo que... Lo mismo que veo a Badabun. Como que ya sabían. Más o menos... Badabun es lo mismo. Lo mismo que a Reggie. Sí, creo que sí les dieron lo mismo. Porque era para otro país. Sí, creo que sí. Total como 100 mil pesos, yo creo. ¿Sí? Sí. Pero aparte de eso, ¿no ganó lana otra cosa? O sea, no hacían Metangrit, venta de mercancía. De... No, no. De camisetas. De camisetas. Ah, mira. Y llaveros. Y a todos los vendían. Ah, por Facebook. Puso a mi hermana. La una... Y no te decían, pero quiero que me lo entreguen el niño de Luxo. Sí, una vez yo y él tuvimos que ir a entregar. Unos llaveros. Y salió toda la familia. Casi. Casi, casi. Pásale a comer, pásale, mijo. Está calientito. Pásale, ¿ya comieron? Casi, casi. Y también cuando te pillan fotos también... La familia te pide fotos y también... Un saludo para un manganito de... Y otro, y otro para Fulana y otro. Y probablemente también la cara. Un saludo para poner... A ver, ¿qué va? A ver, por ejemplo, si yo estoy en este momento contigo ahorita. Yo te veo en la calle. Vamos a recrear esta historia. Vengo con mi celular. Oye, compa, ¿cómo estás? Oye, tú eres el de Luxo, ¿verdad? Sí. Sí, güey. Oye, fíjate. ¿Me puedes mandar un saludo para un primo? Se llama... Se llama Edgar León. Edgar León. Edgar León de Mazatlán. ¿Sale? Ahí va. Un, dos, ya. Un saludo a otro amigo. Edgar León de Mazatlán. O sea, todo tu mano ya lo hacías. Ya. Tenía que ser activo ahí. Ah, tú ya sí tienes experiencia de eso. Ya tienes experiencia de haciendo videos, ¿eh? Y él no se escuchó otra vez. Sí. A ver. Espérame. O sí, no. El típico güey que llega, ¿no? Con su teléfono. A ver. ¡Oh! Se me apagó. Se me descargó. Espérame, espérame. Y está buscando la aplicación para abrir la cámara y nunca la encuentro. Oye. Ese es de los primeros que una vez grabé el mismo saludo cinco veces. No, no se escuchó. Oh, que se trabó, que se cortó y que tengo galería llena. Oye, si no. O nunca te tocó la típica. Mira, vas a mandar un saludo para Plavovich, Lalovich. A no sé qué. De Estaposalgos. O sea, no sé qué. Pinche pueblo de no son de chingados. Y tu puta madre. Ahí va una vez. Con solo para... ¿Cómo qué? Plavovich, Medina, Espinosa, Javi. No sé qué pinche nombre más largo. Yo cuando... No, 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 no. O sea, tú me mandes saludos. Yo voy a hacerte cosas. Le digo yo. Tenía que dar un disco. Dile cuál era la técnica que hacíamos para cuando veían publicidad de otros... Saludos así nomás. Que eran largos, pues. Que te ponías audífonos. Ah, sí es cierto. Los que tenía que hacer algo largo me ponían unos Airpods. Y a él me decía todo. Me lo estaba leyendo. Y yo, Simón, Simón. Cambio, cambio, corto. Corto, corto. Nos íbamos a un cuarto así lejos y ya como que en llamada. Ey, te lo vamos a leer lento. Y a él lo iba grabando. ¿Pero eso para qué era? Porque como estaba largo tenía que aprender una guitarra. Sí, pero saludos o... No, es como... Publicidad. Menciones. Tu chicharo. Sí, como menciones. Para la producción acá. Ok, pero a ver, ¿qué campaña era esa? Pues siempre nos contactaban mucho de Costa Rica. No, este... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Platican la vez que perdimos la oportunidad de grabar con Pepe Aguilar. Ah, sí, sí. Es que esas eran menciones para empresas de, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, este... ¿De dónde? Ay, se me olvida ese país. ¿Eso es dónde? ¿Eso es Dark Yankee? Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico. De Puerto Rico eran muchas... No, pues que... Una mención de que vayan a mi local de acá de Puerto Rico. De esta ferretería. Y se llama tal ferretería y esto. Entonces, pues como que era un nombre largo y tenía que decir, no, vengan, vamos a tener abierto tal día, tal día y así. Entonces, como le batallaba para aprendérselo, entonces, a veces grababa yo la voz o le hablaba por teléfono con sus iPods. Y a él lo iba diciendo sin la cámara como si lo estuviera... Porque se lo mandaba como cortado por partes y... No, 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 es que debe ser así corrido. No, no tiene que tener cortes el video. Y yo, ah, ok, pues, ahí va otra vez y por eso se usaba los audífonos. Y yo también era de lana también. Sí, 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 todas esas menciones sí son pagadas, eran pagadas, son pagadas. Ok, ¿y los saludos no los vendían? No. ¿Saludos? No. De hecho, nos contactaron... Entonces, podías, digamos... Nos contactaron. Famosos. Es que, sí, lo contactaron a él para decirle, hey, ¿sabes qué? Famosos.com, algo así. Sí, famosos. Ajá. Que para vender los saludos, pero nos acordamos. Yo les dije, la verdad, yo les dije que no, ellos sí querían. Pero yo les dije, la verdad... Por lo que pasó con un influencer, ¿no? Con el TikToker, ese mero. El 4K. Ah, exactamente. Yo les dije, la verdad, lo van a querer funar porque van a decir que se les subió, que ya quiere vender los saludos y de ahí lo van a traer de bajada. 50 mil por saludo, anda, ya sabes. No es cierto. Pero, ok, pero si lo llegaran a vender, ¿cuánto se te hubiera hecho justo a ti? Un saludo. No sé. 5 pesos. No. No mames. Ya ni es lo que vas a gastar en mandarlo. Ni la comisión de famosos, ¿no? Sí. No. Unos 100 baros. Una vez sí me tocó que estaba así como en fiestas que me tocó que... Oh, no, pues unos 20 saludos y me dieron 500 pesos. O un saludo o una foto y así daban dinero sin pedir yo, pues. Sí, sí, claro, claro. Pero de casualidad no era gente de Estados Unidos esa. No, era de aquí. Es que los de Estados Unidos sí hacen... ¿Recuerdas que cuando te vendieron como 20 dólares o 5? Sí, los de Estados Unidos tienen de que vas a hacer algo y sacan a la feria rápido ahí. Son de 50 dólares a la verdad. Pero ya la gente no anda con chismamazo. En el parque, ¿no? Que llegaron unos gringuillos. Eran de ahí a Estados Unidos y lo conocieron. Ahí en el parque. Y eran como pochos, pues. Ah, tú eres el niño de la Oxxo. Ah, I'm so... Y ya ves cómo hablan. I'm so sorry. Ah, un saludo para... Y ya le dieron dólares. Ah, qué parro. Y yo... Yo también. ¿Y yo qué? No, pues. Yo sé. Yo sé cuando, pues, nomás es para él. O cuando entre los dos. Sí. Y no han salido mal ustedes, de casualidad, por todo eso. No. Porque ya ves que siempre que empiezan la fama, que el dinero, empiezan a salir mal los dos socios. Porque son socios al final de cuentas. Se podría decir. Sí, porque a lo mejor llevas un porcentaje menor tú, pero pues estás en la sensación. Eh, había colaboraciones con donde yo no tenía nada que ver, pues ahí, pues, yo ya no me tocaba mucho o nada. Porque yo, pues, no. Sabes respetar, pues. Sí, sí. Este, o cuando sí nos venían a los dos, cuando una vez hicimos una en Mérida, Yucatán. Ajá. Obregón, perdón. Lo llevaron a Multimedios de ahí en Monterrey. Ahí con el Adrián Marcelo. Sí. Este, Ciudad de México. Ah, los premios MTV, Miao. Ah, es donde premian todo lo viral. ¿Fueron a los MTV, Miao? Sí. Sí, él estuvo con, con la Kenia Oz. Ahí hizo una, una colaboración. No fue colaboración. Oye, cuando te, ya ves que cuando te bajas a los premios MTV, pasas por la alfombra, ¿no? Está en los medios. Si te decían, ay, foto, foto, y aprueba con la cara. Sí. Sí, porque está, está como un, un, un forro, ¿no? Ajá. Que se usan las marcas, ¿no? Y de MTV y todo eso. Y entonces uno se pone acá con la, están un chingo de fotógrafos. Se siente una sensación bien distinta cuando vas a un evento así como de alfombra roja, ¿no? Y sí. Porque uno, por ejemplo, yo hablo, a ver, cuenta, sí, porque es que la neta sí es algo así, te sientes acá a la verga, vienes chingo de famosos y la verga, y te saca de onda porque es tu verga, o sea, ¿qué es esto? Ajá, o sea, yo cuando estaba ahí dije, ¿hasta dónde llegué? O sea, porque nada más una vez alcancé a ver de esos videos de MTV y yo dije, hola, viste que perrón llegara a esos lugares. Y pues ahí estaba y cuando estaba ahí dije, no manches, que perrón se siente. Y entonces se siente una sensación bien chingona. Puro glamour acá y los... Sí. Y todos acá con respeto y todo. Y los influencers sí te topaban. Sí. A ver, de uno que te haya topado que... A ver... Te trató chido. ¿Todos? ¿Dana Paola? ¿Dana Paola? ¿Quién y a vos? ¿Quién y a vos? Todos ellos. De hecho, él no conocía a Dana Paola. No, pues está muy morro, pues. Y entonces yo sí, yo, ay, pues, hey, es Dana Paola. ¿Quién es ella? Pero yo traía la cámara lista. Y yo, hey, mira, ahorita que se acerque te voy a tomar una foto con ella. Y después tú me vas a tomar una foto con ella. Así. Y así la hacíamos, ¿no? Ajá. Y me puedo quitar el cubre. Eso es medio cura. Ah. Porque yo estaba listo para tomar la foto. Y le dice, en vez de quitárselo rápido, chinga. Me puedo quitar el cubre. No, déjatelo así. De preferencia. Sí, sí, sí. ¿Quién te dijo eso? No, Paola. Déjatelo de preferencia. Sí, de preferencia. Sí, porque nomás los... Y yo, quítatelo, mancha. Te lo habías quitado a la verga. Sí. A ver, Carlos. Yo sabía solo que usted diga, Carlos. Y vengase para acá. ¡Uh! Oye, güey. ¿Qué pasa de verga eso? Sí. Si quieres una foto contigo. Si estás muy ocupada, ¿no? No, pues sí estoy ocupada, ¿no? Es que uno da pie a que te vas a escoger eso. No me hubiera hecho ni madre. Pues sí. Ya para otra ya se... Y si te lo tomaste con cubrebocas. Con cubrebocas. ¿Dónde está la foto? Ahí en el Instagram, ahí está. Aquí la están viendo ya, gente. Ponlo. Pon la foto. Editor. Ahí. ¿Cómo salió? Ok. Y tú, ¿a quién asmirabas de ahí? A... A nadie. No, es que... O sea, no, no te... No estás desconectado del mundo, los youtubers y ese pedo. Ajá. Yo no era la única que dije. ¡Hala, madre! La que tenía voz. Que tenía voz. Pero sí, ¿a quién topabas de ahí? De que conocías, te perdió. No te gusta, pero conocías. Ah, manganita. No, pues sí, varios. Yo era el que le andaba diciendo ahí de que... Ey, mira, esta es... ¿Pero quién? Es que salió en esta novela. No, tú estabas muy morro, pero... Ella es muy famosa, le decía. Ah, bueno. Ah, no. Entonces, tómame una foto con ella. Y ahí, luego le mando videos de... Ey, mira, vamos a ir con tal persona. Vamos a conocer tal persona. Te voy a mandar estos videos para que los mires. ¿Quién nos invitó a las premisas en TV? Me llegó un... Un correo, ¿no? Un... En Instagram. Ok. De un promotor de allá, pues. Y ya, no, que... Para la posibilidad de traerlos al... Bueno, llevarlo al... Y vi miado y que esto y que lo otro. Ah, ok. Sí, no. Y ya, ya los... Me contactaron. Cinco veces la prueba del COVID. Ah. Cinco veces. O sea, todos. Fue una... Estamos en Obregón. ¿Ese fue el del año pasado? O este... Fueron los premios del año pasado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué fue en julio? Julio más o menos. Junio. Junio. Y estábamos... Me lo llevé a sonar un tiempo. A ver si aguantaba. Me lo robé de su mamá. No le dije nada. Y ya. Me lo llevé. No aguantaba el calor. Me di que ya se quería venir. Que ya se quería venir. Y ya. Ahí fue una prueba. En los MTV llegando. Otra para poder entrar a las... A las cosas. A las... A los... ¿Cómo se llama? A los camerinos y todo eso. Otra. Ah, pero... O sea, tú estuviste nominado. Fuiste invitado especial. Fuiste conductor. Nominado. Nominado para... Bomba Viral. Ok, ok. Entonces tú sí tienes el acceso porque... Hay unos que los invitan pero no... Ya no puedes pasar para atrás. O sea, te vas con... Te puedes sentar a un lado de la pavola pero pues no... Si ella se puede ir pero tú te quedas ahí valiendo verga. Sí, sí. Porque eso sí. En realidad los premios... Mucha gente piensa que los premios... Pues son... Ay, todos los artistas se... Ay, se me jodan. No, no. Si me entiendes. A veces te toca estar a un lado de un güey que... Ay, este güey me cae gordo pero... Pero no puedes entrar al backstage. Algunos sí. Nomás los que están... En este caso tú que estás nominado. Sí, ahí... Yo entraba donde esté. No sé, pero... Y todo el mundo... Eh, oye. Ajá. Es que da la sensación. Sí. Y sentías chido. Sí, se siente perro. La primera... La primera vez que se sintió perro... Antes de yo ser famoso con él. ¿Por qué lo conocieron? Un niño. De... Venía de dónde? De Sinaloa, creo. Ajá. Y llegó ahí... Que dice... Ay, tú eres el morro del Oxxo. Ahí le dijeron. Y ya se sintió perro. Esa fue la primera vez que le pidieron... Ah, sí. Primera foto a él. Porque ya me habían pegado unos videos ahí en TikTok... ...de terror que había... Que él me había ayudado a grabar. Todos escuchan. Tanto que... Es que en el que ellos boté a su menú en ruido. No, no, no. Pero ni tanto cuidar. Sí. Es que... Es que como decía... Se acaba el agua. Escuchen. Los que escuchan Spotify. Tenemos una botella... Es estilo Bonafone. Ah, qué culero se escucha eso, güey. Ah, ese me... No les digo que estaba grabando un podcast... Con una honesta persona... Que les dije... Ah. Que la niña estaba morendo la botella, güey. Todo el podcast escucha. Yo no me di cuenta... Porque yo estoy... Te estoy poniendo atención a ti. No, Simón. Claro que la madre... Y hasta que ya lo... Yo... Porque lo escucho. A veces que los edito yo. A veces. ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? Y escucho un piso sonido. Y me obsesiona. ¿Qué es? ¿Qué es madre? Y me pongo. Y se escuchaba la botella de una niña mordiendo la botella. La botella. La niña mordiendo la botella. O sea, la niña mordiendo la botella. Y yo... Ah, pues ni modo. Guay. Dismonios. Traté ahí de moverle ahí lo más que pude. Pues se mutea y ya, ¿no? Bueno, cuando está hablando y se escucha, pues no. Sí, pues ajá, sí. Oye, entonces, bueno. Todo el mundo te conoce. Supongo que en el aeropuerto, pues los retenes de los policías. Oh, sí. Cuando viajábamos en carro o íbamos así. Ah, allá voy que tiene una historia, ¿no? Que los pararon los saldos con tenis. Los malandros. A ver, ¿cómo estuvo esa? A dónde iban. Ese estuvo bien. Porque fuimos para Nogales. Fuimos a Nogales con Ranita... Ranita Nogales. Ranita Nogales. Y Jefferson Rescata. Y Jefferson Rescata. Entonces, pues... Íbamos bien tranquilos, ¿no? Y nos pararon. Y me conocieron a mí. Pero, ¿cómo va? Pero te paran... ¿Era carro con estrobos o nomás? Eh, párense carro. Pues yo no lo vi. Venía dormido. Ajá, él venía dormido. ¿Tú venías también ahí? Sí. Ajá. Él iba manejando. Ok. Él y el que venía manejando y mis hermanas. Y... Y que nos paran y de repente me despierto. Y tengo a tres vatos así enfrente de mí. Bájate, bájate. Foto. Y yo, bájate. Ah, chingos, qué pedo. Me bajé todo dormido. No, qué foto. Y yo, ¿qué? ¿No tienen que traer votos? Y me dicen... Me dicen... Eran soldados con tenis. No, güey. A pedir, sale, güey. Y, o sea, ya para adelante. Está despejado. Ya le pueden pasar. Y yo... Ay, jingos. Pero no les preguntaron dónde van. ¿Qué les dijeron? Primero llegó y le preguntó... Oye, ¿para dónde se van? ¿Para dónde se dirigen? Y todo eso. No, pues es que venimos a hacer unos videos con el niño Loxo. Le dijo mi carnal. Y, ¿a poco es el niño Loxo? Y él bien dormió. Ah, sí. A ver, despérate. Una foto y que no sé qué. Y ya lo bajaron. Y mi hermano... Ay, creí que no eran policías. Pues no somos. Y traen armas y todo. Pues no somos. Pero ya tienen libre todo el paso. Ah, güey, no. Pero, ¿y el carro cómo era? Un Spark. Normal. Ah, chiquitito, no, ni siquiera camioneta. No, 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 un Spark. ¿Y se miran? ¿Los de ellos o no eran nosotros? No, el... Para paraban todos los carros. Sí, era un retén y todos pasaban. Pero el carro, el carro del que ellos venían, o sea, el retén, se miraban carros así... Ah, el de ellos. ¿Ellos estaban parados? Sin ningún coche. Ajá, sí, nomás parados ahí. Ah, ok. Sí, o sea, es que tengo esa curiosidad como de saber, ah, pues a lo mejor... Es que hay veces que ahí en Nogales replican las patrullas. Las replican o agarran una, por ejemplo, una camioneta suburban y le ponen estrobos como si fueran ministeriales, pero no son. Por eso tenía como esa duda, pues, para saber. Pues yo los miré parados, no los miré carros. Ok. ¿Tú sí? Sí, tenía como, tú dices, así como carros blancos, así como de policía. Y también, ¿no? Sí, pero que estuvo perro. Tenían carros como policía, entonces. Fue que íbamos para... ¿Para dónde íbamos? En la van. Ah, pues también para Nogales. Y íbamos de regreso de ida, que nos paran y nos dicen... De regreso. Y nos dicen, ¿a dónde se dedican? O ¿qué andan haciendo? No me acuerdo. ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Pues andamos trabajando, le dice el hermano de él. ¿Pero en qué trabaja? Pues, se puso bien nervioso. Pues, andamos trabajando y... Pues, es que no dice de qué trabaja, nomás que andamos trabajando. ¿Qué te entiendes? Sí, pues, se puede malentender. A ver, bájense, abren las puertas. Bájense, abren las puertas todo. No, no, es que grabamos videos con el niño. Ah, ok, pues eso digan. Y eran los mismos que nos habían parado. ¿Sí? Sí. Hola, soy otra persona con un biblioteco. Hola. Hola, boludo. Y eso ya fueron con hacer eso y de regreso lo mismo. O sea, ¿eso le pasó de regreso? Ajá. Eso ya fue de que, pues, andamos trabajando. No, ¿y los militares también se les tocaba? Sí, también. ¿Qué fotos? Eh, qué onda, morro. Sí, foto y... No sé para dónde íbamos, pero íbamos en el carrito de la hermana de él. Y nos paramos, nos pararon en un retén. Y ya, no, íbamos bien tranquilos. Y ahí iba enfrente. Y que me conoce el guacho, ¿no? Pues, bájate. Y ya, ahí fue, me tomé fotos ahí y también nos recibieron a... ¿en dónde? En... no sé. La marina, ¿no? No, un policía que nos paró. Que ibas a alta velocidad. Pero iba... y primero se pasó, creo que un semáforo. Iba bien recio el... Ajá, y nos paró y... El federal. Y empezó a grabar el hermano de él. Pues, así nos reciben aquí. Y yo con el policía. Oye, y... y bueno, este... Fama, pues, agarran dinerito. Andan... viajaron por muchas partes de México. Espírenme en TV. Pero, ¿qué pasó con el... con el Oxxo? Pues, ahí está. Ahí sigue, ahí. Sí, pues, o sea, que ahí sigue, pero tu mamá... O sea, el Oxxo, ¿qué... o sea, qué opina? ¿Qué opina el Oxxo de todo esto? Nos ventaron. Bueno, es cierto. Podemos entrar a comprar, pero ya no grabar. Ya no puede salir la imagen, pues. Ya no podemos volver a entrar a grabar un Oxxo. Es que... A ver, pero ¿cómo se prestó eso? A ver. Ok. Pues, cuando a raíz del video viral... Este... Mucha gente empezó a preguntarse... ¿Cómo es posible que Oxxo tenga un menor de edad... ...trabajando para ellos y que no sé qué? Entonces, Oxxo, la página oficial de Oxxo... ...subió un comunicado sobre ese tema. El niño que aparece en dicho video... Este... ...no tiene relación laboral con nosotros. Este... Es hijo de una de nuestras colaboradoras. Y luego la gente empezó a decir... ¡Uy! Ya los corrieron del Oxxo. Ya no pueden grabar en el Oxxo. Pensaba que la gente... La gente se quedó con la idea de que... ...él todavía... ...él trabajaba en Oxxo y Oxxo lo corrió por grabar videos. A él, a su mamá y a mí. Pero pues... En realidad pues nomás era pues... ...para el video. Entonces Oxxo... ...me mandó a llamar... ...bueno, a la mamá de él... ...y a mí... ...nos mandaron a hablar a oficinas... ...de Oxxo de aquí de Tijuana. Para... ...perguntarnos... ...qué onda con eso... ...y para hacernos firmar un... ...un contrato... ...de que... ...saben qué? Ya no puedo... ...yo ya no puedo grabar videos en Oxxo... ...ni con el uniforme del Oxxo... ...ni nada con el Oxxo. Y a ella... ...le dijeron que no prestara a su hijo... ...para grabar en Oxxo. Porque mucha gente... ...porque eso les afectó al Oxxo pues. Que porque... ...la gente creyó que ellos tenían menores de edad... ...trabajando con ellos. Les afectó y les ayudó. Les afectó. Pues sí, se les dio publicidad... ...gratis como quien dice. Después de eso... ...de lo que pasó... ...del comunicado... ...fue cuando nos contactó Burger King. Entonces la gente dijo... ...ah... ...ira lo corrieron del Oxxo... ...pero Burger King lo contrató. Sí. Y entonces... ...publicidad que hacía Oxxo en Facebook... ...de que... ...ey... ...tenemos promociones... ...todos los comentarios... ...eran... ...eran puros... ...me enoja... ...y todos los comentarios... ...ey... ...se pasaron... ...porque corrieron a niño... ...que era buen... ...tenía... ...pues era buen trabajador... ...y que no sé qué decían la gente. No... ...porque lo corren... ...el Oxxo para abajo... ...y puras de esas... ...puros me enoja... ...en sus publicaciones del Oxxo... ...todas... ...durante meses estuvieron así... ...los del Oxxo pues... ...sí les afectó... ...en... ...en su reputación... ...pero pues... ...sí se le hizo mucho producido. ¿Y a tu mamá que la corrieron? No. O sea... ...no puede grabar... ...y ya. No... ...el que no puede grabar... ...sumos fotos dos. Ok... ¿Y tu mamá sigue trabajando? No... ...mi mamá se salió porque... ...falleció mi abuela... ...ahí en Sonora... ...y nos tuvimos que ir... ...y no le daban permiso para ir... ...pues no le daban las vacaciones... ...esas chiquitas... ...entonces dije... ...no pues renuncio... ...y ya no... ...renuncio y ya nos fuimos por ahí. ¿Y tú en qué trabajas? Ahorita... ...pues yo... ...trabajo en Oxxo ¿no? ...pero... ...ahorita trabajo en una empresa... ...que se dedica... ...a... ...mandarle material... ...a la Hyundai... ...es... ...es material... ...para cajas de tráiler... ...yo estoy en el área como... ...de materiales... ...o sea yo recibo material... ...les hurto a los que soldan... ...y todo eso. ¿Y ya que ya no trabajas en el Oxxo? ¿Nos puedes decir algún secreto? Uff... ...tengo varios... ...de hecho... ...el más famoso... ...que todos deberían saber... ...pues para empezar... ...a ver... ...había banquitos... ...había banquitos... ...para sentarse... ...nada no sé... ...no... ...este... ...por ejemplo... ...bueno... ...la neta yo sí me considero... ...que yo sí era buen cajero... ...y yo no andaba... ...con una cara de amargado... ...lo que yo no sé... ...es por qué muchas... ...pienso como... ...lo que no... ...dicen... ...no... ...por qué no abren la segunda caja... ...de hecho yo hice un video... ...quitando un video... ...un letrero de esos... ...de que si eres el cuarto cliente... ...solicita que se te abra la segunda caja... ...yo me grabé quitándose el letrero... ...cortándolo... ...les dije... ...a partir del año que viene... ...ya no quiero que pidan su segunda caja abierta... ...porque ya... ...ya nomás te haces el letrero... ...puno... ...tiro la basura... ...y después subí ese video... ...ya que me saliera el Oxxo... ...para no tener problemas... ...y entonces... ...un secreto acá... ...pues se podría decir... ...es que... ...si no hay suficiente personal... ...no se va a abrir la segunda caja... ...pero... ...y si el cliente... ...son cuatro personas... ...ábreme... ...y si está el otro trapeando... ...pues es que... ...ese es el problema... ...pues... ...de que la gente... ...mucha gente no... ...todos los Oxxos... ...siempre les falta personal... ...por qué... ...no sé... ...hay Oxxos comisionistas... ...perdón... ...Oxxos comisionistas... ...y Oxxo empleados propios... ...son muy diferentes... ...los comisionistas son donde... ...metan a sus familias... ...y todo eso... ...y los empleados propios... ...es de Oxxo te contrata directamente... ...esos... ...pagan un poquito más... ...que los comisionistas... ...yo estaba en... ...empleados propios... ...entonces... ...pues... ...no ganaba mal... ...tampoco bien... ...pero no ganaba mal... ...entonces... ...yo estaba a gusto ahí... ...grabando mis videos... ...y todo un rollo... ...entonces... ...la segunda caja... ...siempre me decía... ...eh... ...¿por qué no se abre la su... ...es que no está... ...no hay personal... ...pero yo... ...yo me consideraba que era... ...bien... ...bien rápido para las cajas... ...que cuando le estaba... ...terminaba de cobrar al cliente... ...y en lo que agarraba sus cosas... ...yo me pasaba a la otra caja... ...para seguirle cobrando... ...eh... ...el que sigue... ...en lo que el otro cliente... ...se tarda guardando su cambio... ...todo eso... ...yo... ...no me gustaba... ...dejarlos esperar... ...o el que te deja de que pone todo... ...ah... ...es muy bien... ...ah... ...sí... ...no hombre... ...yo se los quitaba las cosas... ...esas... ...no... ...yo una vez me quedé... ...con él... ...en la noche... ...estaba sentado en un banquito... ...en teléfono... ...y que volteó... ...porque este está... ...corre y corre para los dos lados... ...¿y qué traes tú loco? ...le digo... ...no pues ando cobrando... ...que no mires la fila... ...y me alzo... ...y pinche filote... ...por ventanilla... ...no... ...así... ...adentro de la... ...no era... ...no era en la noche... ...o sea... ...de caja acá... ...sí... ...yo tenía tres cajas abiertas... ...y yo las tres cajas... ...yo cobraba... ...las enverguiza... ...sí... ...la neta sí... ...hasta me dan ganas de regresar... ...pero... ...no pero ya no... ...no... ...gano más acá... ...hay que regresarlo... ...hay que regresarlo... ...de hecho me hablaron... ...hace poquito... ...de... ...de un oxo donde yo trabajaba... ...eh... ...no te quieres venir a trabajar otra vez... ...le digo... ...la neta no... ...le digo yo... ...acá estoy a gusto... ...acá descanso fines de semana... ...en el oxo no... ...aquí... ...digo para que sea por ventanilla... ...porque hay... ...por mi casa hay unos que son 24 horas... ...pero no... ...lo cierran por... ...la ventanilla la abren... ...depende del nivel de delincuencia de la zona... ...si estás en una colonia... ...bien delincuente... ...casi todo el día la tienen con ventanilla... ...cierras a las 8... ...sí... ...las 8... ...siete... ...en cuanto empiezas a meterse... ...eso yo cierro... ...cierra... ...vámonos... ...no sí... ...había días que... ...cerraba... ...ponía la ventanilla... ...y pero... ...lo que no me gustaba de eso... ...era que... ...yo adentro del oxo... ...hay mucho ruido de los refrigeradores... ...y afuera... ...están ruido de la gente... ...entonces... ...la gente... ...me das unos de estos... ...una marucha... ...unas papitas... ...y luego les gritaba... ...ey... ...de estas o de cuáles... ...y ya no escuchaba a la gente... ...yo tenía que meter... ...sacar a mi cabeza... ...ey... ...de estas o... ...y puras de esas... ...era... ...lo complicado de ventanilla... ...y andar... ...para acá... ...para acá... ...habiste un video donde un güey le dice... ...ven te voy a decir algo... ...y el güey se asoma a la ventanilla... ...y le dan un trancazo... ...y se cae... ...sí... ...yo siempre tenía presente ese video... ...dije... ...no, no... ...porque miraba a alguien sospechoso... ...y yo como que me escondía... ...dicía... ...no, no, no... ...a ver, a ver... ...de hecho una vez me tocó... ...alguien que... ...yo dejé encerrado en el oxo... ...porque se estaba robando cosas... ...que ya se había robado cosas anteriormente... ...lo dejé encerrado... ...de pego... ...me rompió la puerta después... ...pa salirse... ...pero se quería salir por la ventanilla... ...te habías pegado, loco... ...pues sí me peleé con él... ...de hecho... ...le dije a... ...a la cajera... ...ey, graba cuando estoy acá con este vato... ...pa que... ...pa subirlo... ...es que este men... ...no grabó eso... ...no deja... ...no deja de grabar... ...o sea... ...ah, pues... ...antes de que ocurra... ...porque una seguridad también... ...ah, bueno, eso sí... ...pero... ...cómo se dice... ...estamos haciendo algo... ...eh, ponte a grabar, loco... ...oh, yo tú... ...ponte a grabar y ya... ...no, pues y cosas... ...graba, graba, sí, sí... ...pero sí sabes por qué le pegó... ...el madrazo al vato... ...no, el contexto no lo sé... ...creo que porque... ...no le quiso dar algo... ...para enseñárselo... ...te digo porque una vez me tocó... ...no sé si te ha pasado a ti también... ...pero yo estaba haciendo fila para... ...para comprar algo... ...no, que... ...que las... ...las tortillas, no sé qué... ...no, que estas no son... ...a ver, pertene para tocarlas, no... ...pertene para tocarlas... ...y el vato, además, tócalas... ...y el hijo... ...no, y se las quitó... ...como que no se las quiere dar... ...no me las voy a robar, güey... ...no me las voy a robar, a la verga... ...y el vato le da el putazo así por el... ...por así... ...y el hijo... ...sabes qué, güey... ...salta a darte la madre... ...y ya me traes hasta la... ...no sé qué... ...y como que ya sé... ...ya... ...supongo que va a haber... ...varios días que ha ido... ...pues a lo mejor lo trataba mal... ...y como que te hace coraje... ...y yo supe... ...y creo que el video es algo... ...en los comentarios decían... ...no, pues que el güey se portaba mamón... ...y el güey le sacó de onda... ...ah, pues sí se lo merecía... ...entonces la verdad... ...a mí también me han dado ganas de hacer eso... ...con los que trabajan en Oxxo... ...es que... ...sí hay unos muy groseros... ...la verdad... ...sí... ...yo creo que se siente que son los dueños de la tienda... ...o no sé... ...que este... ...ah... ...no, ajá... ...no, es como que... ...ah, no mames... ...pues dedíquete a otra cosa... ...si no quieres trabajar en eso... ...pues sí... ...yo... ...yo le... ...la neta yo le daba toda la confianza... ...del mundo a los clientes... ...a ver, préstamelo... ...eh, déjaselo... ...voy a enseñar a mi morra el carro... ...ah, Simón... ...a ver... ...pero ahí guay echándolos de reojo... ...el mío... ...hijo... ...vuey a perder un gancito, güey... ...sí, no... ...una vez... ...sí... ...una vez sí... ...sí nos tocó que estábamos así en la caja yo y él... ...y que de repente sale un güey corriendo con un gancito... ...y ahí va este ven atrás... ...y yo voy atrás de... ...ay, no mames... ...es un gancito... ...y pero... ...pero gancito... ...sí, pues sí... ...o cuando me escondía... ...bueno, no me escondía... ...pero me metí al cuarto frío... ...para checar a los malandros por dentro... ...porque adentro del cuarto frío... ...se mira todo para afuera... ...entonces entre los hoyitos yo miraba... ...y una vez torcía uno comiéndose unos pancitos ahí... ...estaba así volteando para las cajas... ...y yo atrás mirando... ...ah, mira, mira qué fregón... ...y salgo y... ...y era que se ponía en la puerta y de aquí no sales... ...a ver, sácalo que te echaste la bolsa... ...pero si se pierde algo se los cobran ustedes... ...pues... ...ay, depende de los líderes... ...pero a mí nunca me cobraban nada... ...más que nada... ...pero pues no, o sea, no te gusta que se robe nada de los... ...no, pues no, es que... ...eso nos afecta... ...a la hora cuando hacen inventario... ...este, nos llega una comisión... ...si sale bien el inventario... ...si no sale con muchas pérdidas... ...si nos llegaba una comisión... ...depende de tantas... ...si hubo mucha pérdida no nos llega mucha comisión... ...entonces en sí sí nos afecta si alguien se roba las cosas... ...y más a la líder... ...porque a ella le llega buena comisión de cada inventario... ...los inventarios los tienen una vez al mes... ...entonces sí sí afecta si alguien se roba algo... ...nos afecta a los empleados... ...ok... ...no se roban nada... ...un amigo que trabaja en Oxxo me dice... ...no, yo ando con la pinche adrenalina cuando ando por ventanilla... ...porque de repente veo güeyes que se ven acá mis dos malandrones... ...y que este güey me va a salir una damada que se va a salir corriendo... ...de repente cuando ya están así... ...que ya veo que sacan la cartera y yo... ...y ese que... ...ah, se iba a pagar... ...se iba a pagar... ...y ya saca el billete y... ...y o de repente dice... ...llegan pinche raza bien sus carros del año... ...bien miserables... ...pero cómo está muy caro y... ...ah, bien regateados... ...y luego llegan... ...y luego llegan vatos a casa... ...sos señores que andan acá arrastrando una carretita... ...y traen ahí... ...y le va a ir a quédese con el cambio... ...no sé qué... ...sí cierto los que se miran que traen más ferias son... ...son los... ...más miserables... ...más caciques sí... ...sí, tú eres uno de ellos... ...no, me acuerdo ahorita del de los que se roban cosas... ...de un asaltante que... ...no sacó ni cuchillo ni pistola... ...traía un galón como de esos de aceite... ...pero le echó gasolina a ese galón... ...y llegó rociando el óxido con gasolina... ...órale, dame todo el dinero... ...si no aquí les prendo fuego... ...a la roña... ...no, pues... ...la líder me dice... ...córrele para la bodega, córrele... ...y nos metimos a la bodega... ...le dijo al ladrón... ...agárralo tú, agárrate el dinero tú mejor... ...no hombre, pues a la bodega... ...yo todo asustado de los nervios... ...hasta me caía ahí adentro... ...¿qué les dicen a ustedes cuando se presenta una... ...algo así... ...¿qué les dicen a ustedes que... ...cuando llega el asalto... ...que tiene que dar el dinero... ...tienes que darle una verguisa... ...no, no, es... ...dame la mitad y llévate todo... ...dame un pedacito y llévate la... ...se llevan todo y tú... ...no, pues se robaron todo y te dejaron... ...y tú comentabas... ...no, pues... ...chequen... ...esas son las ocasiones donde checan las cámaras... ...no siempre las están checando... ...nomás cuando pasa algún altercado... ...que se perdió dinero de las cajas... ...a ver, chequen las cámaras... ...pero cuando hay un asalto... ...y se roban el dinero... ...nos dicen... ...¿sabes qué? ...si llega un asaltante... ...no trates de tener el asalto... ...tú... ...si te pide el dinero... ...tú dale todo el dinero que tengas... ...y... ...y de... ...de hecho por eso... ...nunca tienen dinero en las cajas... ...en los oxos... ...que quieres retirar... ...¿qué mil pesos? ...ay, es que no tengo... ...y... ...porque... ...en las cajas no te permiten... ...tener más de... ...dos mil pesos... ...ya llega dos mil pesos... ...y te llega un aviso en la pantalla... ...ya tienes que retirar... ...mil pesos mínimo... ...para que... ...para que seguir cobrando... ...porque si no... ...se te bloquea la máquina... ...y ya no puedes cobrar... ...entonces tienes... ...cada dos mil pesos... ...ya... ...ya se te juntaron dos mil pesos... ...y... ...y ya... ...ya tienes que hacer una... ...una fajilla se la llama... ...le apuntas tu nombre... ...lo apuntas en un cuadernito... ...y lo avientas a la... ...a la tómbola... ...la caja fuerte... ...es una cajita que sale al piso... ...que le das vuelta, ¿no? ...sí, a la tómbola... ...la caja fuerte, Simón... ...yo... ...yo estaba ahí enfrente... ...eh, güey, ya vas a tirar... ...ahí yo estaba para eso... ...sí, me ayudaba a hacer eso... ...y... ...puras de esas... ...ahí, nunca pensaste en meterle un alambrito... ...para sacar el dinero... ...hay un güey... ...que traje una planta de agua... ...que estaba por mi casa... ...yo iba mucho... ...estaba más chavillo... ...el vato... ...metía como un alambre... ...una tómbola... ...pero no de tanta calidad... ...como las deluxe... ...era como de más de bajo presupuesto... ...igualito, sí... ...que estaba en el piso... ...pero se miraba más corrientita... ...y le voy a agarrar un alambre... ...lo metía por ahí... ...le daba vueltas... ...y el alambre se metía por entre medio de... ...sabes cómo, ¿no? ...por entre medio del... ...del círculo ese... ...del círculo ese... ...entonces se metía y le daba... ...y le jalaba hasta que... ...hasta que jalaba... ...y el dinero caía en la... ...en la... ...en el ganchito... ...en el ganchito... ...o sea, en el ganchito... ...y cuando lo quieras jalar... ...pues bota el dinero... ...y cuando lo jalabas... ...caía en la... ...en la cunita... ...sí, sí, en la cunita... ...en la cunita ahí caía... ...y nomás le daba la vuelta... ...y sacaba el... ...los cortes... ...sacaba el dinero... ...pero o sea, sacaba el... ...sacaba el dinero... ...y le sacaba los billetes... ...y los vía a engrapar y todo... ...porque el dueño era el que se al corte... ...ah... ...ah, entonces salió bien... ...y de repente ya... ...cabrón, pues falta dinero aquí... ...y el vato volviéndose loco... ...no... ...no... ...o sea, porque el vato... ...o sea, no... ...no se amarraneaba... ...en querer sacar todo el dinero... ...o sea, el vato hacía... ...sacaba el dinero... ...agarraba la bolsita... ...que son como las de plástico... ...sí, sí... ...ponía el dinerito... ...y otra vez le engrapaba... ...igualito como él lo dejó... ...y pues si, gente... ...yo hago eso... ...yo lo engrapé... ...y el vato acá... ...como que me estoy volviendo loco... ...qué pedo... ...y les hicieran 500... ...pues le sacaba 200... ...así... ...de poco a poquito pues... ...pero todos los días... ...todos los días... ...no, hombre pues... ...y se dice que agarraba uno... ...que ya de que... ...porque agarraba uno... ...que ya les sacaba... ...y lo tenía que regresar... ...hasta... ...y allá el otro diciendo... ...toy volviéndome loco... ...sí, exactamente... ...hubo una ocasión... ...donde en un Oxxo... ...asaltaron un Oxxo... ...y los asaltantes... ...le estaban echando agua... ...a la tómbola... ...que querían que flotaran los billetes... ...pues no, no flotó nada... ...entonces... ...son billetes o con monedas también... ...no, puro billete... ...puro billete... ...sí... ...en el Oxxo... ...pues depende... ...depende que es honesta... ...si estaba por ejemplo... ...en el que yo trabajaba... ...si se juntaba... ...buena feria... ...unos... ...qué... ...sí, sí... ...¿cuánto? ...un millón... ...sí, se vendía... ...millón... ...al día... ...no, pues como al... ...al mes... ...bueno, no al mes... ...menos... ...bueno, pero... ...a ver, ¿tú cuántas... ...cuántas veces metías dinero... ...y al otro lado... ...tú preguntas de que cuánto se juntaba... ...ahí, en la caja fuerte... ...al día... ...pues... ...un día así... ...un fin de semana... ...por día se juntaban unos... ...más de cien mil pesos... ...más, más, más... ...mucho más... ...porque yo me acuerdo que... ...yo tan solo en mi caja... ...yo... ...yo sacaba y... ...sacaba como diez fajillas... ...de dos mil, tres mil pesos... ...no, se juntaba machín... ...así deja el Oxxo... ...pues... ...pues para los rateros, sí... ...luego los... ...no, pues todos contaban bien... ...su dinero, lo aventaban... ...y luego... ...llegaban los de valores... ...y agarran el dinero... ...pues lo cuentan también... ...y al rato... ...mandan un comunicado... ...sabes qué, faltó dinero... ...faltaban mil pesos... ...ah, caray, pues si yo lo conté bien... ...también dicen que los de valores... ...se agarran... ...que con un... ...con un bisturí... ...que abren una bolsita... ...y que luego la vuelven a cerrar... ...con un bisturí sacan... ...milletes... ...y lo vuelven a cerrar... ...como si estuviera... ...recién llegada... ...es que pues... ...ay maña... ...como te dije lo del alambre... ...es que para toda la gente... ...si usas ese pinche de inteligencia... ...para algo bueno... ...sean ricos... ...sí... ...pero a la gente le gusta hacerlo... ...para cosas malas pues... ...pues ese es el pedo... ...tú tienes cara de que no te roban... ...ni un chicle en el Oxxo... ...no sé por qué... ...y eso que me hubieras querido gordo... ...si trabajara contigo... ...la de... ...la de... ...la de... ...no... ...no era... ...mira... ...no era... ...mira... ...mira... ...no era que me robaba cosas... ...te metes al cuarto frío... ...a darte un ching... ...un chingatazo... ...eso y eso... ...yo trabajé en una tienda... ...me metí al cuarto frío... ...y a pedir un refresco y... ...y la... ...la lechita... ...sí... ...y es que ya ves que hay unos productos... ...que vienen... ...chuecos dañados... ...entonces lo que hacíamos es... ...lo volteábamos y lo rompiábamos por abajo... ...o sea... ...lo destrozábamos... ...y entonces ya te lo tomas... ...y te hacen la garantía siempre y cuando la... ...la... ...la merma... ...sí, sí... ...que está sellado... ...esto está sellado... ...la... ...para los que lo escuchen en Spotify... ...o sea la... ...si la... ...la tapadera no está violada... ...es... ...te lo cambia el de la... ...el de... ...en este caso... ...pues el de los refrescos... ...¿no? ¿Qué te ríes tú? Y ahí este güey... ...no es que se ríe... ...sí yo lo tomaba güey... ...sí yo... ...yo hacía eso... ...pues si rompía el refresco por abajo... ...y me lo tomaba... ...y a veces cuando... ...cuando la lata venía toda chueca... ...pues tú sabes que era... ...y si quería llevar la chueca... ...pues me la tomaba... ...ah sí... ...pues sí también a veces lo hacía... ...tú también te metías... ...¿eh? ...tú... ...ah... ...comía conmigo... ...mándidile... ...o sea si agarrabas ahí de repente... ...un gancito o algo... ...no... ...la... ...de comía conmigo... ...un gancito a la boca no... ...es que siempre comíamos juntos... ...nos comíamos que... ...sopas instantáneas... ...y jugos y... ...sabritas... ...y los teníamos... ...guardados en una bolsita... ...porque yo le decía... ...ya cuando me paguen... ...yo lo voy a pagar... ...ah ok... ...y él me decía... ...no... ...yo le voy a pedir a mi mamá... ...para que también me pague lo mío... ...ah bueno... ...y lo guardábamos todo... ...lo teníamos junto... ...y ya cuando me pagaban... ...se me olvidaba... ...misteriosamente se te olvidaba... ...se perdían los empaques... ...ya no sabía que me había... ...conmigo... ...pero yo sí quería pagar... ...y yo sí quería pagar... ...yo tenía toda la intención de pagarlo... ...no que es que ahorita no traigo dinero... ...yo lo pago... ...hasta cuando me paguen... ...ah ok... ...y después ya... ...se agarraba... ...limpiando una señora a la bodega... ...y pues ya no estaban los empaques... ...ni modo... ...amá... ...ya no podían marcarlos... ...no pues no... ...yo no... ...y al último ya... ...yo empezaba... ...ya decía... ...no pues... ...le tomaba foto a los códigos... ...tip... ...foto, foto, foto... ...y ya después... ...con la foto... ...tomándole foto al código... ...código barra... ...yo lo pasaba por... ...por el escáner y ya... ...ya sabía que eran lo que... ...había consumido... ...proviar hasta el último... Ahorita te mencioné lo de... ...me hubieras quedado bien gordo... ...porque yo trabajaba en la tienda... ...y yo le decía al... ...al señor que trabajaba conmigo... ...o sea no era ni el dueño... ...ah, vamos a ver unas papitas... ...nos mamamos a torta o esto... ...no, no, que no... ...y no le cuidabas... ...y no agarraba nada el señor... ...y pinche vato... ...cómo me caes gordo... ...y pues me metían aquí... ...y me metía al cuarto... ...y fui a comerme las papitas... ...y luego ya las ya... ...este... ...juntaba varios paquetes... ...y me los fajaba siempre... ...ya lleve la basura... ...ya la basura... ...te da bien... ...ah, sí... ...voy a tirar la basura... ...también se le ocurra mucho de eso... ...por qué... ...eh... ...otra vez... ...porque yo... ...porque... ...porque desde luego lo haces... ...no, nunca... ...nunca agarre ni unas papitas... ...sin pagarlas... ...yo no creo que haya una persona... ...que trabaje en una tienda... ...que no ve unas papitas... ...no se les antoje... ...ni no se les haga fácil agarrarlas... ...y no pagarlas... ...pues yo no las hacía... ...es muy difícil para mí... ...para mí... ...yo no... ...yo las hacía por... ...por las cámaras... ...o sea, si me descubre... ...pero hay movimientos de... ...de que... ...de que agarro eso... ...estoy limpiando... ...y se cayó... ...y lo vas barriendo... ...lo vas barriendo... ...lo vas barriendo a los papitas... ...hasta que ya... ...hasta el chocolate... ...está como un güey de un video... ...en un video... ...donde sale un güey que se que... ...se cayó un chocolate de Carlos V... ...y lo vas barriendo... ...hasta la calle... ...y ahí ya se lo come... ...ah, qué verdad... ...o sea... ...o sea, finge como que se cae en la basura... ...y se cae en el chocolate... ...y... ...ah, se cae en la basura... ...y la va barriendo, la va barriendo... ...y ahí... ...o sea, pinche gente... ...no, lo que yo hacía... ...en otro Oxxo... ...donde yo trabajaba de noche... ...era de que... ...ok... ...si yo... ...eh... ...yo... ...a mí se me antojaban cosas... ...si yo agarraba... ...si yo me cobraba solo... ...porque yo estaba solo... ...si iba a haber más mal... ...de que yo agarraba dinero... ...y me cobraba solo... ...y me embolsaba dinero... ...entonces... ...lo que yo hacía era... ...marcar todo lo que yo me estuviera comiendo... ...tutututut... ...entonces... ...decía... ...si me falta dinero... ...la hora del corte... ...pues lo pago... ...pero si no... ...porque muchas veces... ...sobraba dinero... ...porque te dejaban dos pesos de más... ...o cinco o diez... ...o los gringos que te dejaban... ...no les gustaban las monedas que les dabas... ...ah, quédatelas... ...ah, bueno... ...entonces... ...se juntaba y pues yo ya no pagaba nada... ...pero cuando faltaba... ...yo sabía que era porque yo consumía cosas... ...pero todo lo marcaba ahí... ...tututut... ...si no... ...si no faltaba... ...pues ya... ...ya fregué... ...jeje... ...oye carnales... ...pues... ...algo que les gustaría añadir... ...ya para finalizar esta... ...plática que es todo muy buena... ...y pues muchas gracias por... ...a... ...vernos aclarado... ...o no sé si tengan alguna cosa... ...que les he olvidado... ...nada, nada... ...la del cumpleaños del narco... ...ah... ...¿cómo está eso? Ay, no, miren... ...ah... ...también está... ...¿cuándo estaba? ...pues se va a tener que pasar por una segunda parte... ...entonces, eh... ...ah, sí... ...a ver, para finalizar esta entrevista... ...cuéntanos la historia del narco... ...ah... ...bueno, no sabemos si era... ...ajá, no sabemos si sí, pero... ...le le dieron al patrón... ...ajá... ...es cuando le dices... ...¿dónde fue eso? ...en Cancún... ...fue en Cancún... ...ah, pues tierra de eso, sí... ...este... ...a ti imaginarás... ...primario habían pedido un saludo... ...de que... ...no, que un saludo para... ...pues para un patrón... ...ah, bueno, pues para su jefe, ¿no? ...y ya... ...ya después... ...supimos que era... ...una... ...un party... ...acá, pues... ...un party privado... ...a qué fue en Cancún ustedes? ...a una fiesta que lo habían invitado... ...supuestamente, o sea... ...yo pensé que iba a hacer algo... ...y Simón, hacer, grabar... ...pero no, o sea... ...el mismo me dijo... ...no, pues tú diviértete nada más el foto... ...y te la tomas... ...pero tú diviértete... ...todo lo que quieras agarrar... ...lo puedes agarrar... ...¿y qué había? ...¿eh? ...¿qué había? ...ah, pues... ...cosas, pero... ...un botanas, cheve... ...sacques... ...o sea, la... ...una muchacha llegaba diciéndote... ...¿quieres algo? ...ah, pues que Simón... ...pero ya, en la... ...en la alberca... ...el pinche alberca... ...está más grande... ...que el hijo de puta... ...pero sí... ...o sea, a ti te... ...así te dijeron... ...oye, ¿qué onda? ...ven aquí a Cancún... ...vuelos... ...y cuánto cobras... ...y todo, y fierro... ...ok... ...y te puedes traer... ...a tantas personas... ...y ya... ...oímos... ...yo... ...él... ...Daniel... ...eh... ...abrán... ...y sus hermanas... ...mi hermana la mayor... ...la... ...diecisiete... ...la menor... ...y la menor no pudo ir... ...la sostenido... ...la menor... ...la de... ...la de doce no pudo ir... ...porque no... ...supuestamente no se podían niños... ...y era... ...y era... ...ajá... ...a un... ...niño recién nacido... ...se andaba en el jodido... ...en la alberca... ...en la alberca... ...pero por qué deducieron... ...que eran malandros... ...ah... ...porque... ...pues ahí... ...ahí se supo... ...¿estaba la gente armada o qué? ...no armada... ...pero pues ahí... ...pero... ...mucho lujo... ...pues sí... ...y aparte... ...tenían a los dos carnales... ...tocando ahí... ...ah... ...ahí nomás... ...mira... ...salió a flote... ...quién estuvo en la fiesta... ...les pagué 1.5 millones... ...a los dos carnales... ...ándale... ...ahí tenían a los dos carnales... ...era un barco que nos llevaron... ...un barco pirata... ...y pues ahí... ...era toda la familia de ellos... ...y se miraba la cara... ...el vato... ...cómo hablaba el vato... ...¿qué onda viejón? ...no... ...no era de... ...de... ...era como más al norte... ...ajá... ...pero no... ...pero bien curado el vato... ...ah... ...ahí... ...pues sí... ...o sea... ...no era... ...no se miraba como malo... ...pues... ...buena onda pues... ...sí... ...no... ...es que todos esos... ...se portaban a la altura... ...supongo... ...sí... ...sí... ...bueno pues esto va a estar pendiente... ...porque no sabía de esas historias... ...que las han pasado... ...pero lo importante ya quedó listo... ...que es lo que la gente quería saber... ...sobre las entrevistas... ...sobre... ...sigues haciendo eventos... ...hacen eventos privados o algo así... ...ah... ...no... ...ah... ...si te quieren contratar... ...sí... ...ahí... ...tú puedes ir ahorita a hacer publicidad... ...a lo que te hablen... ...a una fiesta... ...un DJ... ...lo que sea... ...pero no una panadería nomás... ...no... ...te regalan un pan... ...un pan... ...y 20 saludos... ...ah... ...bueno carnales... ...pues muchísimas gracias... ...ahí les vamos a dejar sus redes sociales... ...aquí en la descripción de este video... ...para que los vayan a seguir... ...si están en Spotify... ...este... ...pues... ...den su favorito... ...ya estamos en... ...top 4 de podcast... ...comedia... ...y vamos por el... ...número 1... ...este... ...muevamente carnales... ...muchísimas gracias... ...y nos vemos... ...adiós...